Y miren, en tanto, nosotros nos da mucho gusto saludar en la línea telefónica a Bartolo Fuentes, él es periodista, activista y líder social hondureño, también exdiputado allá en Honduras. Muy buenas tardes, Bartolo, gracias por estar con nosotros esta tarde. Muchas gracias a ustedes por esta oportunidad. Al contrario, Bartolo, primero antes que nada preguntarte cómo estás. Nosotros hablamos contigo en las primeras horas que se formó esta caravana, incluso antes de entrar a nuestro país. Platicamos contigo horas antes de esta detención. Primero, saber, por supuesto, cómo te encuentras, cuál es la situación en estos momentos por la que estás pasando. Bueno, mire, aquí en México, bien, tranquilo, pero yo tuve que salir de emergencia el martes antepasado, o nueve días, de Honduras, por recomendaciones de organismos de derechos humanos, que consideraron que podía salir una orden de captura en mi contra, impulsada desde el gobierno de la República, porque llevaron un expediente al Ministerio Público, con recortes de periódico y eso. Pero en Honduras tenemos el problema que hay mucha gente judicializada y encarcelada, no por haber cometido delitos, sino simplemente por ser opositores al gobierno. Consideraron que yo podría correr la misma suerte y salir a El Salvador. Pero yo estaba invitado para el Foro Social Mundial para las Migraciones, aquí en Ciudad de México, y la primera cumbre de madres buscando a sus hijos migrantes desaparecidos. Vine para eso y afortunadamente coincidió una llegada de la caravana aquí a la ciudad y he podido irme ahí a la ciudad deportiva y encontrarme con ellos, aunque sea un par de días, antes de regresar. Claro. Bartolo, precisamente abundando ello, ¿de qué se te acusó, de qué se te detuvo? Hubo mucha confusión sobre estas condiciones en las que se dio tu detención. Y por supuesto, ¿qué papel también estás jugando actualmente con este primer contingente de la caravana? Mire, ayer mismo se reunió el presidente de Honduras y el de Guatemala y reiteraron los llamados para que se acuse, judicialice a los organizadores de la caravana. El gobierno de Honduras le ha pasado información falsa a Guatemala y por eso me detiene la policía en Guatemala. A pesar que me tuvieron cuatro días en sus manos, no presentaron ninguna acusación de ningún delito, ni siquiera una falta, pero me deportaron por avión hacia Tegucigalpa. En Honduras sí intentaron impedir que saliera del aeropuerto. Prácticamente los colegas periodistas y la gente que estaba ahí esperándome me arrebataron de manos de la policía. Y bueno, yo salí del país. Hay una campaña de odio terrible en mi contra en Honduras, presentándome como delincuente, como coyote, como traficante de niños. Todo un montón de mentiras, ¿verdad? Creo que la gente no se los cree, pero si el Ministerio Público saca una orden de captura, me van a mandar a la cárcel, me van a tener en juicios, dos años después me van a decir que soy inocente, pero después de haber estado dos años en prisión. Entonces yo no quiero pasar por eso. Es un afán de buscar culpables de un fenómeno social, que está claro para el que estudia un poquito, está claro, las condiciones de vida de la gente hacen que se vayan. Lo han hecho siempre, nada más que ocultos. La diferencia ahora es nada más que lo están haciendo a la vista de todo mundo y en grandes grupos, en una multitud. En ese sentido, Bartolo, tú descartas todas esas versiones, por supuesto en las que se señalaba, pues tintes políticos detrás de esta caravana migrante, de este primer contingente, que bueno, ya se volvieron varios, varios contingentes. Sí, mire, esto es una búsqueda de justificación y en el caso de aprovechamiento político sí lo hubo, ¿verdad? Donald Trump le sacó muchísimo provecho a esto porque pudo presentar ante los estadounidenses una amenaza, ¿verdad?, de una invasión y con esto presentarse él y su gente como salvadores a captar votos aprovechándose del miedo de la gente a una supuesta invasión. Le han dicho demasiada mentira, que venían sirios ahí, es falso totalmente, que un día dicen que financiaba Venezuela, otro día que financiaba George Soros y George Soros es contrario al gobierno de Venezuela. Entonces, es una confusión terrible. Le han echado al gobierno, al FMLN de El Salvador, al Partido Libre de Honduras, al crimen organizado. O sea, todo eso es mentira. La única gente que ha estado financiando esta caravana han sido las gentes de buena voluntad en Guatemala, en el mismo Honduras, sobre todo aquí en México, con quienes allá en Honduras. El pueblo, el pueblo hondureño lo manifiesta a través de los medios y de las redes sociales que están altamente agradecidos, ¿verdad? Algunos hasta sorprendidos porque ya ven que por esos asuntos del fútbol, ¿verdad? Y todo eso, y la rivalidad, pues se crean como a mismas versiones, ¿verdad? Pero en este momento están sorprendidos de la gran solidaridad y el aprecio que le han demostrado los mexicanos a los compatriotas hondureños. Y bueno, le voy a decir que de parte de las autoridades también, yo fui ahí a la ciudad deportiva y es un gran esfuerzo que están haciendo, ¿verdad?, las autoridades. No sé exactamente quiénes son, yo creo que es del gobierno de la ciudad o del gobierno central, no sé quiénes, pero también la Cruz Roja y la demás gente que llega voluntaria y los que llegan en carros a dejar ropa, a dejar comida. Y hay toda una organización realmente sorprendente, ¿verdad? Y sobre todo, una voluntad de atender como seres humanos a estos que vienen huyendo de esta terrible situación en Honduras. Por esa parte estamos bien. Lo que sí hay preocupación es, ¿qué viene? La incertidumbre, ¿va a seguir esta gente? ¿Cómo van a seguir? ¿Hacia dónde van a seguir? ¿A qué van a seguir, verdad? ¿Van a pedir asilo en Estados Unidos y todo eso? Pues yo no sé realmente, porque no he estado en contacto desde hace mucho con ellos, a pesar de que dicen que yo era el cabecilla y organizador. La gente siguió y ni cuenta se dio que a mí me habían capturado, ¿verdad? Es mentira, ¿verdad? Yo no soy organizador. Lo que sí le voy a decir, compañera, soy un periodista comprometido desde hace casi 20 años con los problemas de los migrantes. Le voy a decir dónde estoy ahorita, en Huichapan, Hidalgo, viendo el caso de un migrante hondureño que murió hace tres, cuatro días, y su papá me conoce a mí, somos amigos allá en mi ciudad, y me ha contado el caso y me ha pedido que venga a hacer las gestiones para que no lo entierren acá porque él quiere repatriar su cuerpo para Honduras. Entonces esto lo hacemos desde hace 19 años, ¿verdad? Ahora, no soy coyote, no tengo nada que ver con lo que ellos acusan, sino que soy periodista, pues, pero soy un periodista identificado con esta causa. Así como hay otros que se identifican con las causas de los niños, de las mujeres, del ambiente, etcétera, yo estoy comprometido con los migrantes. Marta, lo preguntarte a qué responde, sabemos que huyen de la violencia, de la inseguridad, de la pobreza, pero a qué responde este nivel que estamos viendo, pues ya de un éxodo que no se tenía registro antes y que está transitando por nuestro país, pero además sabemos que continúan atravesando y poniéndose de acuerdo, coordinándose para formar más contingentes. ¿A qué responde esta situación, Bartolo? Bueno, mire, es la situación económica terrible, ¿verdad? En Honduras tenemos casi casi el 70% de pobreza y de eso es la mitad pobreza extrema. Entonces, eso explica mucho, ¿verdad? Y luego hay que aunarle la inseguridad. Es tremenda la inseguridad que vivimos, sobre todo en las ciudades, pero que también se ha extendido ahora a las zonas rurales del país. O sea, si quiere alguien hacerse su propio trabajo, ser emprendedor, como le llaman, pues nomás prospera un poquito y ya tiene que pagar la extorsión o es asaltado, es víctima de la delincuencia. Entonces, esa situación de inseguridad impide que la gente, hasta por cuenta propia, resuelva el problema económico. Y lo último es que, bueno, desde el golpe de Estado se han deteriorado las condiciones de vida. La salud está privatizada, la educación, ¿verdad? No le ponen hospital privado, sigue siendo público, pero ahí no hay nada. Hay que llevar la casa, el hilo, ¿verdad? Todo, todo hay que llevar. Si quiere una mujer ir a parir ahí, tienen que llevar todo para que le hagan cesárea. La escuela pública la están manteniendo los padres de familia. Es un abandono terrible que tenemos. Y lo último es el fraude electoral que hubo en noviembre pasado le mató las esperanzas a la gente porque salieron a protestar y las protestas fueron duramente reprimidas, primero con gases lacrimógenos, atacándolos hasta dentro de las viviendas. Y cuando no pudieron parar a la gente así, entonces empezaron a reprimir con bala viva. Fueron cerca de 40 personas muertas en las manifestaciones. Entonces, si antes no tenían nada ya en lo material, pues perdieron lo último que poseían, que era la esperanza. Y la gente dice, si estamos muy mal y no hay esperanza de cambiar, pues hay que irse de acá. Y se presenta esta oportunidad de irse colectivamente, lo asumen. ¿Verdad? Este es la gente más pobre, los que vienen aquí son los más pobres entre los pobres de Honduras. Y que a pesar de las adversidades, Bartolo, no se detienen y no se echan para atrás. Como te decía, vemos que siguen contingentes llegando y pues estaremos atentos a la tensión, tanto en los estados como aquí en la Ciudad de México. Bueno, sí. Yo quiero reiterar, ¿verdad?, los agradecimientos, decirle a la población mexicana que no escuchen esas voces que califican a estos migrantes como delincuentes, como amenaza. No, ellos no vienen a robar, no vienen a matar. Lo que quieren es una oportunidad en algún lugar del planeta para trabajar. Y saben trabajar duro, ¿verdad? Pero en Honduras ni siquiera la oportunidad de trabajo tienen. Trabajo que les permita mantener a sus familias y quizás mandar algo de dinerito para sus parientes que quedaron en el país. ¿Verdad? Entonces que no se dejen llevar por los prejuicios que algunos están difundiendo. Y nos tratemos como los hermanos que hemos sido históricamente, ¿verdad?, México y Centroamérica. Pues, Bartolo, muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Qué gusto que te encuentres bien, por lo menos aquí, como lo comentas, en nuestro país. Estaremos atentos, por supuesto, a cómo vas trabajando y también a esta caravana migrante, a este ya éxodo humanitario. Y si nos lo permites, estamos en comunicación. Bueno, muchas gracias a ustedes.